hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo recientemente una persona fue exhibida por medio de las redes sociales después de haber realizado una serie de actos injustificados dentro de una pizzería afortunadamente estos hechos pudieron ser captados en vídeo evidenciando su mal comportamiento es por eso que el día de hoy te voy a presentar el caso de lord pizza soy joven bravo y estás en el planeta de los secretos comencemos todo comenzó el 28 de septiembre del año 2020 cuando por medio de las redes sociales un vídeo comenzó a viralizarse rápidamente esta grabación tiene una duración de aproximadamente dos minutos y en ella se puede observar a un hombre de playera azul dentro de una de las instalaciones de las famosas pizzerías little scissors esto aparentemente en ciudad juárez chihuahua no obstante lo que en realidad fue sorprendente fue el hecho de que esa persona estaba amedrentando verbalmente a uno de los trabajadores de ese lugar cuestionándole si le iba a vender pizza o no increíblemente momentos más tarde el protagonista del vídeo enfureció y comenzó a atacar físicamente al empleado a tal grado de empujarlo y tirar algunos anaqueles ante esta situación una empleada accedió a venderle la pizza todo con el objetivo de poder prevenir daños mayores desafortunadamente aunque ya se le había informado a la persona que en efecto se le iba a entregar su comida seguía mostrándose violento incluso en la grabación se puede escuchar como le dice a uno de sus acompañantes de manera textual tráeme la pistola momentos más tarde aún un tanto alterado este hombre deja en claro que todo su enojo fue provocado porque en un inicio se le había negado el servicio por el hecho de no estar utilizando cubrebocas además agregó que la pizza ni siquiera era para él que era para sus hijas motivo por el cual tenía la urgencia de adquirir este producto por último debido a que este vídeo fue difundido en la red cientos de usuarios rápidamente se encargaron de nombrar lo lord pizza pues ellos no justificaban las acciones que este hombre había realizado ya que ante la situación actual que estamos viviendo es más evidente que en cualquier establecimiento sea necesario utilizar cubrebocas y todas las medidas de distanciamiento social a continuación te voy a dejar un fragmento de ese vídeo para que lo puedas juzgar tú mismo sorprendentemente gracias a las redes sociales la persona identificada como lord pizza difundió un vídeo dando su versión de los hechos asegurando que específicamente en esa sucursal de los scissors ya había recibido malos tratos con la anterioridad por parte de algunos trabajadores incluso mencionó que en la grabación que se volvió viral no se observó que él también previamente había sido agredido y para justificar sus palabras mostró ante la cámara una serie de cicatrices y moretones a continuación te voy a dejar un pequeño fragmento de ese vídeo a continuación te voy a dejar un pequeño fragmento de ese vídeo bien bien mamona y la neta no me no me importó nomás dije no pinche vieja mamona no me volteé y fui a agarrar la la pizza y fui a agarrar el tapabocas disculpa ya después este que regresé con el tapabocas pues la mujer ya no se le va a dar nada por su actitud yo le dije ah pues puedo hablar con el supervisor por favor y si quieres saber un poco más al respecto de este caso o conocer otros casos similares te invito a visitar el canal de igual manera te doy una cordial invitación a tu página web www bravos news.com ahí podrás encontrar de manera digital las noticias más recientes de tus marcas favoritas el enlace como siempre te lo voy a dejar en la descripción hasta el día de hoy se desconoce si la persona que agredió física y verbalmente a los empleados vista sucursal little scissors quedó a disposición de las autoridades o en su defecto tuvo que remediar los daños provocados ahora que ya conoces el caso de lord pizza me gustaría conocer tu opinión y tú qué opinas de los actos de esta persona déjame tus comentarios aquí abajo con gusto los voy a estar leyendo aquí te dejo los vídeos anteriores para que los vayas a ver solo dale clic búscalos en las tarjetas que aparecen en la parte superior o visita el canal si quieres ver unos vídeos así apóyame con un like en facebook activa la campanita y suscríbete a este canal de esa manera estarás al tanto de las nuevas publicaciones también nos puedes seguir en instagram y tick tock para pequeños vídeos informativos nos vemos pronto con un nuevo vídeo adiós cuídense mucho les habló irvin bravo por medio de una entrevista informó que esto no sería una tarea fácil pues durante los últimos cinco años han trabajado en conjunto con su equipo de poco más de 150 ingenieros y científicos que se han encargado de probar diferentes materiales reciclados de origen vegetal pues han asegurado que la mayor dificultad es poder llegar a un punto en el que los ladrillos sustentables tengan el mismo brillo mismo color y sonido que los originales finalmente aunque le gusta